A un año desde que Concepción fuera nombrada ciudad de la música, los preparativos para el REC 2025 que se va a desarrollar el 15 y 16 de marzo están en pleno movimiento. Este fin de semana se deciden nuevas autoridades y es por eso que actividades emblemáticas como el REC y Rally que están en preparación para nuevas versiones dependen de la nueva autoridad. El alcalde de Concepción dejó claro que REC es penquista, no de una autoridad y pidió al nuevo alcalde y nuevo gobernador no politizar y seguir realizándolo. Y que se terminó ciudadanizando, donde finalmente la comunidad se apropió de REC. Y era el objetivo, ¿verdad? Tal como ocurre con la fecha mundial de Rally, el REC finalmente las personas se preparan para REC, son dueños y dueñas de REC y por lo tanto esperamos que las nuevas autoridades, porque va a haber cambio gobernador, va a haber cambio de alcalde, ¿verdad? No va a estar ni Rodrigo ni yo, sepan que este es un proyecto totalmente apolítico que permite la democratización en el acceso a la cultura, ¿verdad? Al poder disfrutar de este tipo de espectáculo. Se firmará un convenio de alianza entre instituciones que permitirá que el Festival REC se inserte en el circuito de festivales de la Red de Ciudades Creativas UNESCO, siendo el primer avance del convenio con la ciudad de Bogotá y de esta forma se relacionará a las y los artistas de Concepción directamente con los festivales al parque que se desarrollan en la ciudad colombiana. Con Bogotá viene el próximo mes, viene el Secretario de Cultura de Bogotá para poder conocer el trabajo que estamos desarrollando y que sea el primer paso en este camino, ya tenemos cinco preconvenios con las ciudades, pero lo que queremos es que la red de festivales que se llaman Música en el Parque de Bogotá, podamos trabajar en conjunto, podamos efectivamente intercambiar artistas, podamos ayudar en la internacionalización del festival y de esa manera apoyar también la proyección de la imagen de Concepción en el resto del mundo. Finalmente se estudiará la modificación de la ordenanza de cobros para lograr a futuro reducir el valor del arriendo de espacios municipales, estadios Terroa Rebolledo y gimnasio municipal para espectáculos internacionales y que de esta forma se incorpore como teloneros artistas locales.